Lewis Hamilton decidió romper su silencio y desmentir todos los rumores sobre su romance con la modelo brasileña, Juliana Nalu. Al mismo tiempo, la noticia filtrada sobre la boda del piloto de Fórmula 1 con Shakira enloqueció a Piqué y provocó una feroz polémica. Lewis Hamilton se dice que está saliendo con una modelo brasileña, a pesar de que el piloto de F1 desató rumores de romance con Shakira. Los fanáticos con ojos de águila creen que en realidad vio a Juliana Nalu después de que los usuarios de las redes sociales vieron a la pareja en el mismo restaurante en Nueva York. Sin embargo, el propio Lewis Hamilton se pronunció para desmentir los rumores sobre Juliana. También cautivó a sus seguidores al filtrar muchas noticias sobre su boda con Shakira. Puedes encontrar fácilmente cientos de videos en YouTube sobre su boda. Ante esta información tan sensible, Europa Express preguntó directamente por las reacciones de Piqué, pero este se limitó a lanzar una mirada cruel y dejó en paz al reportero. Está claro que Gerard Piqué y Clara Chía están completamente obsesionados con Shakira allá donde van. Al pagar una gran cantidad de dinero, el exjugador también. Hizo una petición irrazonable y estricta, que los bares de España no puedan poner música de Shakira. Este es uno de los remedios sencillos de Piqué, pero no funciona. Ante la repercusión mediática de la boda de Shakira y Lewis Hamilton. Por ejemplo, Gerard Piqué quiso evitar al máximo el pasado, y por eso la pareja decidió irse de vacaciones a Málaga durante cuatro días, pero la prensa no los dejó ir. Tenemos imágenes de los novios cenando en los mejores restaurantes de la ciudad, disfrutando de la noche andaluza en famosas discotecas, paseando con Marc Piqué. Y también tuvieron tiempo de atender a los aficionados del futbolista que salían del hotel donde se alojaban. Gracias. 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 Gracias.